Segundos, ingeniero, iba a hablar Tornández Unzón, ¿cómo le hacemos con el frío? ¿Está fuerte aquí en la Ciudad de México? ¿Qué tal, Jaime? Aparte del frío, ya nublado con probabilidad de lluvias, sobre todo en esta zona de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Aguascalientes y Guanajuato, hay una extensa zona de nublados que está entrando del suroeste, así que pues va a seguir bajando la temperatura porque ya se acaba de formar el frente frío número 24, pero ahora en el Golfo de México, así que vamos a tener un descenso de temperatura para las próximas horas, hoy la máxima en Ciudad de México 21 grados, pero para mañana domingo baja a 6 grados centígrados nuevamente, Jaime. Gracias, ingeniero, lo abrazamos y le decimos extraordinario fin de semana. Claro que sí, un buen día. Hasta pronto, nos vamos de la radio, sí, rápido. Así es, nos escuchamos mañana, si van a una fiesta.